Y dentro de solo una semana, varias familias hispanas en Arizona van a tener que buscar un lugar donde vivir. La razón es que el terreno que han rentado por años tiene otro dueño. El problema, según dicen, es que lo que ganan no les alcanza para alquilar en ninguna parte. Y Guillermo González nos cuenta qué piden ahora los residentes hispanos de esta comunidad ante el inminente desalojo. Son familias hispanas que viven en este parque de casas móviles en Phoenix, Arizona. Pagan en promedio 450 dólares al mes por el alquiler de los lotes donde tienen instaladas sus casas. Muchos de ellos llevan más de una década sobreviviendo en este humilde vecindario, pero sus vidas están a punto de cambiar. Dentro de una semana tendrán que buscar un nuevo hogar. Es una gran universidad con tentacos en todo el país, en todo el mundo. No puedes encontrar a un solo non-profit que estaría dispuesto a tomar GCU, o a un ator de zonera que estaría dispuesto a tomar GCU, o a cualquier persona que estaría dispuesto a tomar, no incluso a un político, que estaría dispuesto a tomar GCU, porque es un jugador poderoso. Se refiere a que el terreno donde viven estas familias ya no pertenece a su antiguo dueño. Ahora la Universidad Grand Canyon lo compró y planea construir allí dormitorios para sus estudiantes. Mi nombre es Isabel Ramos. Yo tengo una niña de 11 años. Es igual, pues, estoy aquí, pues, no tengo ahorita dónde ir y, pues, no sé qué vaya a pasar. Las familias podrían recibir un subsidio o ayuda para buscar un nuevo lugar donde vivir, pero los precios de los alquileres supera con creces lo que tienen disponible para mudarse. Según el portal de bienesraíces Zillow.com, el precio promedio de los alquileres para viviendas familiares en Phoenix es de $2,095 dólares al mes. Estas familias piden que se posponga la orden de salida por 18 meses más. Dicen que no tienen a dónde ir y que su única esperanza es que logren detener lo que parece inevitable. Todos somos trabajadores. Si vivimos aquí es porque se adapta a lo que nosotros tenemos por ingreso. Por ahora el reloj sigue corriendo y los residentes de Peringwinkle Park ven con mucha incertidumbre su futuro. Muchos de los residentes de este parque de casas móviles en Phoenix, Arizona, dicen que solo piden una cosa y es que si los van a desalojar, que al menos les den una casa de iguales condiciones a las que han habitado, por años. Regreso contigo.